Una investigadora de la Universidad de Cambridge ha ganado el Premio Internacional Fabián Carvaló Miranda, que convocan la Universidad Miguel Hernández y la Asociación Colibri de Esclerosis Múltiple de Santa Pola. Este premio reconoce la labor de personas que trabajan para mejorar la calidad de vida de pacientes con esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a 2 millones y medio de personas en todo el mundo. Así, agradecía la investigadora de la Universidad de Cambridge, Ragnhildur Caradotir, el Premio Fabián Carvaló Miranda, que le ha otorgado la Universidad Miguel Hernández y la Asociación Colibri de Esclerosis Múltiple de Santa Pola. El vídeo se proyectó durante un acto celebrado en el Castillo Fortaleza de Santa Pola, al que la investigadora no pudo asistir al encontrarse en Reino Unido. La profesora Caradotir estudia cómo recuperar la mielina perdida en los enfermos de esclerosis múltiple, una sustancia que hace que nuestro cerebro actúe de forma eficaz. Estamos contentos de que estén investigando sobre la mielina, a ver si se puede hacer algo y ya esperaremos a ver si llega ese día, que esperemos que sí. Para seleccionar el proyecto ganador, el jurado ha valorado el grado de innovación, los resultados obtenidos y la relevancia social del trabajo. Hemos visto en qué revistas han sido publicados estos trabajos y la verdad es que lo han sido casi todos ellos a nivel de revistas punteras en la investigación de la esclerosis múltiple a nivel mundial. Con este premio internacional, dotado con 1.000 euros, la Universidad Miguel Hernández y la Asociación Colibri reconocen la labor de personas que trabajan para mejorar la calidad de vida de pacientes con esclerosis múltiple. Una enfermedad que afecta a dos millones y medio de personas en todo el mundo.